Música Que ve? no puedo crearlo! No puedes ir! Por qué? Por qué? Entonces me seguirás en el de si va Con carmato pesado Parece que se le acabaron las balas Ve, tú vas a asomarte Sí, parece que está despejado ¿Qué de moh, hijo de perro? Sal de allí, por favor Carajo Necesito esto para acabar contigo ¿Y para quién trabajas? Me las pagarás, acabaré contigo Dos vidas, ya perdí tu gorra Me olvida cómo te cuidaron por tu culpa Como si tu jefe Babyface no tuviera algo planeado peor para esta ciudad Es una pela final, al final acabaré contigo Por supuesto ¿Ahora ustedes dos trabajan juntos o qué? Yo no conozco a este tipo Mis órdenes son matarte Como sea, el punto es que este idiota me las apague todas Ahora sí, ven acá ¡Gracias! ¡No! 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 Me decepcionas, creí que sería mucho más difícil vencerte ¿Lo ves? Tus intentos son inútiles, esta planta se pondrá en funcionamiento Y no hay nada que puedas hacer El plan nunca fue vencerte, era distraerte estúpido Bueno, bueno, esto ya fue suficiente, no hay que dejar cabos sueltos por allí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué está haciendo este tipo? Aprendí que es mejor no pelear solo ¿Cómo es eso posible? Se supone que mi armadura debería de haber anticipado todos tus golpes Oh, no, no, no puede ser, no Mira nada más este desastre Lamentablemente se acabó el juego y ya no podemos seguir Fuiste muy divertido ¿Qué? ¿Ya no tienes nada más para decirme, hombrecito? ¿Es todo lo que tienes? Por cierto, quiero que le des mis saludos al maldito de... Lord ¡Te llevará conmigo al infierno! ¡Oh, no puede ser! ¡Cómo caro! Muy sencillo Ustedes subestimaron a esta ciudad Estaban tan concentrados en obtener sus objetivos Que nunca pensaron que los habitantes de esta ciudad iban a defenderse Una vez que te sacamos del edificio Para mí fue muy fácil entrar y poner la bomba Es muy fácil que el portorio se vuelva inestable Y explote Tan solo imagina la cantidad de problemas mediáticos Que esto le traerá en el transporte Y esta ciudad les demostró Que está dispuesta a defenderse Por cierto Fue difícil dar con tu verdadera identidad Exmilitar Dado de baja de sonrosa Convertido en mercenario Y ahora un simple asesino a órdenes del crimen organizado ¿No es así, Max Carter? ¡Detective Jones! Bien hecho, chico Ahora podemos regresar ¡Sí! ¡Salvamos esta ciudad! Por lo menos ahora podrá elegir, chico ¡Muere, maldito! ¡Cuidado, detective! ¡Muere, maldita sea, chico! ¿Por qué lo hiciste? Debiste haber dejado que me matara a mí Si lo hubiera dejado ¿Quién protegería a Isiri? Solo Prométame una cosa Encuentre a mi hermano Y ayúdelo Por favor Te lo prometo Henry Me encargaré del imbécil que se atrevió a matarte ¡Pagarás por lo que le hiciste! ¿Tú crees que me importa ese estúpido policía? Cumplí mi misión No duraré en prisión ¿Estás seguro de eso? Mira a tu alrededor Todos tus hombres están ardiendo en las llamas Yo soy tu juez y jurado Soy el único testigo que queda Todo mundo sabe que yo hablaba con sombra gris Así que yo podré identificarte Tú planeaste el asalto al tren Tú mataste al viejo informante Clemson Tú mataste a todas estas personas Incluso Babyface pensara que lo traicionaste ¡No! 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 Parece que las cosas por fin vuelven un poco a la tranquilidad Después de los actos violentos que se han vivido en los últimos días en Isiri Entre asesinatos de dobles de gobernadores Masacres en trenes de carga Y terminando con actos anárquicos Que reestablece la paz en la ciudad Después de todo lo ocurrido El gobernador salió a dar un anuncio El verdadero gobernador Para dar a conocer el plan Que va a implementar para limpiar la ciudad del crimen organizado Pero un héroe Se alza por encima de todos estos actos repugnantes Corruptos Crueles Sanguinarios Su nombre Detective Patrick Jones Un detective Que fue más allá del límite de su deber Ese es un verdadero ciudadano de esta ciudad ¡Oh sí! ¡Mira! ¡Es un héroe! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira todo ese fuego! ¡Es un verdadero héroe! Mi papá dice que le iban a entregar una medalla Pero él la rechazó Porque dice Que eso no paga las vidas perdidas ¿Y va a venir al día de la profesión? No podrá venir Está ocupado Salvando la ciudad ¡Listo! Terminamos Dejamos todo limpio Ahora les voy a contarles muchachos ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! Empecemos Tú por allá Y tú por acá ¿Pero qué es esto? No puedo creerlo ¡Cuidado! Es un inversor doble Con resonancia magnética cuádruple ¿Sabes de estas cosas? Por supuesto Tengo un doble doctorado En ingeniería de partículas Hacía modelos prácticos Hace mucho tiempo Hasta que me despidieron Y por qué demonios Estás trabajando en la basura Y CD no tiene un sistema de bolsa laboral Parece que tu maravilloso plan Tuvo algunas fallas Baby Vaya cinismo el tuyo Martin Tuviste que aliarte a Sombra Gris Para postergarlo Inevitable Yo no lo llamaría alianza Más bien lo utilicé Ya que tú querías robar mi territorio ¿Sony? Así que ya sabes cómo te vas Si te metes conmigo, sobrino Sé que estás ahí, Sombra También sé que no vienes a atacarme Porque me necesitas Por ahora Veo que le pagaste a gente Para que traicionara a tu propio sobrino Oh, me ofendes Yo pensaba que entre tú y yo Había una amistad Digámoslo así Más vale viejo conocido Que nuevo por conocer Oh, vaya Me sorprende tu actitud ¿Qué está pasando? Sorprende todavía verte aquí ¿No vas a ir al funeral de Stevens? Tengo que cumplir una promesa que le hice ¿Te encuentras mejor? Por supuesto que no Pero no lo superaré Si me quedo en la oficina Dime ¿Qué vamos a hacer con el falso gobernador Que pusieron en la conferencia de prensa? Eso no importa ahora Lo que importa Es que ahora esta ciudad Tiene la oportunidad de escoger ¿Sabes? He estado pensando estos días Que es Supuestamente salvo más a la ciudad Pero En realidad no la conocemos Tendremos que conocerla ahora Te advierto querida Ya no coso ¿Qué? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Y quién más iba a venir por aquí? Bueno No importa Solo vení a avisarte Espero que no te moleste Vengo Me mudaré aquí al lado ¿Y tengo opción? Este fue el nuevo número De Phone World Comics Espero que hayan disfrutado del video Si así fue Denle like Y comenten Si quieren estar pendiente De más contenido del canal Suscríbanse Y activen la campanita También pueden seguir A Phone World Comics Y sus redes sociales Que aparecen En la descripción del video Esperen el siguiente número Muy pronto Nos fallaste Stack Lo sé señor Pero No volverá a pasar Por supuesto Que no volverá a pasar Hermano Johnson Espero que su historial Se mantenga intacto Con esta misión General Genevieve Así será Líderes supremos Líderes supremos Entretención Gracias.